Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruel y destialado de todo te veía Hoy imploras, cariño, aunque sea tu orquedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, me digas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que el ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora asunda Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a mí te había enfocado, no más la de ganar Te doy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falla este corazón No vuelvas a poder estar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora asunda Me alegro que ahora asunda Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos La vida es la ruleta en que apostamos todos No vuelva No vuelvas No vuelvas a poder estar Gracias por ver el video